¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana de DTV. DTV comenzamos con mucha información y atención con una nota en todo lo que tiene que ver con mis proyectos que me parece que puede ser un título importante para la semana. ¿Cómo le va, Verónica Benahim? ¿Qué tal, Pato Mendes? Bienvenidos a la primera mañana de DTV. Vamos a estar haciendo la antesala, Pato, de esta jornada donde van a desfilar distintos funcionarios nacionales en la Comisión de Presupuestos y Hacienda porque después del inicio que dio Sergio Massa la semana pasada va a continuar el debate y sobre todo la información y las exposiciones de los funcionarios sobre el presupuesto 2023. Así que vamos a estar, bueno, haciendo toda la previa respecto a eso y si te parece, no sé, me dejas así con la duda con ese título que anticipaste reciente. Porque vamos a hablar con el diputado Diciácomo y hay en torno a Diciácomo mucha expectativa. Así que vamos a estar con los temas puntuales y una cuestión que efectivamente... Por ahí, que es el tema de la posibilidad de eliminar las PASO a través de una ley. ¿Será posible o no? Bueno, vamos a verlo. Por eso, por eso. Vamos con los títulos. Así empezamos. Ministros y funcionarios del Ejecutivo van a exponer hoy en la Cámara sobre el presupuesto 2023. En la segunda semana del debate de la iniciativa que establecen gastos y recursos proyectados para el año que viene, que el oficialismo aspira a votar a finales de este mes de octubre. El tratamiento del proyecto se reanudará a las 11 de la mañana tras la presentación que realizó el Ministro de Economía, Sergio Massa, quien respondió preguntas de los legisladores opositores, quienes, a diferencia del año pasado, se muestran proclives a colaborar para sancionar este presupuesto. Recordamos, entre los presentes se va a contar con Juan Cabandie, también con Daniel Filmus y con el Ministro de Educación. Massa explicó a lo largo de más de dos horas y media la semana pasada las variables macroeconómicas estimadas para el próximo año, que recordamos apuntan a un 2% de crecimiento del PBI, inflación del 60% y reducción del déficit del 2.5 al 1.9. Y a las 14 horas también se va a reunir la Comisión de Deportes que preside el diputado nacional Héctor Valdazzi de Juntos por el Cambio, que va a tratar distintos proyectos de resolución y declaración. Entre los temas a tratar están el tema de apuntar como interés general la participación y logros obtenidos del misionero José Moreira en el Campeonato Mundial Q-Zul-Won 2021, realizado en Estados Unidos, declarar de interés la final presencial del torneo provincial, apertura en el marco de la Liga Chaqueña de Ajedrez, y expresar beneplácito por la clasificación de Máximo Miranda de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, al Campeonato Panamericano de Under 7 de lucha olímpica y reconocimiento a los neuquinos de la Delegación de la República en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, realizados en Rosario, entre otros proyectos. Y la Comisión de Comercio también va a tener un encuentro en la jornada de hoy, será a las 14.30, y recordemos que es presidida por la diputada radical Gabriela Lena. Dentro del temario está el proyecto que busca declarar de interés esta semana, COMEX 2022, que se realiza entre el 4 hoy y el próximo 6 de octubre en la capital de la provincia de Santa Fe, y el proyecto de resolución que apunta a declarar de interés el octogésimo aniversario del Centro Comercial del Departamento San Jerónimo, ubicado en Galvez, provincia de Santa Fe. Bien, Pato, y seguimos entonces con lo que es el desarrollo de nuestro programa y con todas las expectativas, decíamos, presentación de funcionarios nacionales de lo que va a ser la defensa en la cartera que ellos presiden del presupuesto 2023, las partidas a Educación, a Ciencia y Tecnología, y también a lo que es la cartera de Medio Ambiente, y lo que está vinculado con, bueno, distintas cuestiones. Ayer hubo un anuncio también por parte del Ministerio de Economía, lo hizo obviamente el titular, Sergio Massa, que está vinculado al dólar tecno, se llama, ¿no? Esta medida o este valor de esta moneda para aquellas empresas que quieran, bueno, contratar capital humano de nuestro país, teniendo en cuenta la posibilidad y el campo laboral que esto genera, ¿no? Él lo escuchaba más, decía que al menos 40.000 puestos de laburos se pueden generar a partir de esta posibilidad y el ingreso de dólares. Recordemos que además, Pato, hubo una medida que tiene que ver con el dólar soja, que también ya se liquidó, finalizó el mes de septiembre, y con ese monto que la cartera de Economía logró recaudar, van a también este mes a anunciar un bono para aquellas personas que... Efectivamente, lo que yo escuché es un bono de 50.000 dividido en 3, Benahim, efectivamente. Para 2 millones de personas, exactamente. Muy bien, y vamos con el señor Fabián Waldman, ¿qué hay? Con Waldman, ¿cómo le va, caballero? Me parece que dos temas principales, empiezo por lo presupuestario, después vamos a hablar, él debe saber todo, lo que pasa dentro del radicalismo, lo que pasa dentro de Juntos por el Cambio, lo que pasa en la coalición cívica a partir de todo lo dicho por Facundo Manes. Pero bueno, primero nos ocupamos de la agenda específicamente parlamentaria. ¿Qué tiene Waldman? A ver, diga, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimadísimos Verónica Benahim y mi querido Pato Méndez y a la audiencia de Diputados TV. Bueno, en concreto, por supuesto, haber planteo ya desde el propio oficialismo en cuanto a algunos retoques de algunas cuestiones, sin ir más lejos, bueno, la semana pasada estuvo planteado por parte del ex titular del bloque del Frente para la Victoria la necesidad de conocer el avance, por ejemplo, de las obras en el Hospital de la Matanza. Y en ese sentido, la verdad es que, bueno, creo que va a haber algunos ajustes en direcciones que tienen que ver con no reducir la inversión destinada a la educación y a salud en principio. Me parece que ese va a ser un punto fuerte desde el propio Frente de Todos que tratarán, de alguna manera, de sostener la cuestión presupuestaria, más el tema de las obras públicas. Recordemos que el presidente Alberto Fernández ha dicho reiteradas oportunidades que no se va a parar la obra pública, aunque teniendo en cuenta que la proyección del PBI para este año es del 2%, indudablemente eso trae aparejado un descenso, no diría fulminante, pero prácticamente a una cuarta, tercera parte de lo que va a ser el incremento del PBI este año, que ya en el primer semestre alcanzó casi el 7%. Entonces, ese diferencial, ¿cómo hace para pasar de un 8% a un 2%? Y lo que pasa es que me parece que, bueno, ahí viene una cuestión muy sensible porque, por otro lado, plantea el ministro de Economía como gran objetivo reducir el déficit fical. Y vos el déficit fical lo reducís o recaudando más de lo que gastás o suprimiendo gastos. Y como me parece que va por suprimir gastos, y por supuesto que el tema obra pública es muy sensible, pero me parece que ahí está parte del tema, ¿no? No sé qué decís vos. Sí, yo creo que ahí los gobernadores tienen bastante cuña para meter, digamos, porque las obras en cada una de sus provincias son muy importantes. Todo el Norte Grande se ha visto de alguna manera beneficiado con una cantidad de obras muy, muy interesantes. Lo mismo podemos hablar de la provincia de Buenos Aires, al sur del país. Las provincias que inclusive no gobiernan el propio oficialismo, como la provincia de Córdoba. Hemos visto inauguraciones viales y un movedizo, ministro Gabriel Catopodis, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero el tema este de la recaudación, que es, recordemos además que los ingresos por comercio exterior han superado todos los récords en los últimos dos años. Entonces, como bien decía, exactamente, así se informó y de alguna manera también está el talón de Aquiles porque significó una fuga de dólares también muy grande en los primeros años. Y otra cuestión, perdóname, y otra cuestión, que es cierto que la recaudación fue muy buena, pero porque le diste el dólar soja. Cuando no tengas el dólar soja, no vas a tener liquidación. Cuando no tenés liquidación, no tenés recaudación. Tenés que empezar a dividir esto por varios meses de sequía. Hay que leer esa recaudación en el contexto, ¿no? Me parece que el gobierno salió a anunciar con bobos y platillos y a celebrar esta recaudación que hace por el dólar, por la liquidación de este dólar soja, pero es así, es en un contexto particular. Totalmente, donde este mes no tenés dólar soja. Claro, exactamente. No es una medida sostenible que el mes que viene veremos, ¿no? Tal vez vendrá por el dólar tecno, no sé el ingreso. No, 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 lo más factible es que el mes que viene se complique porque esto no lo vas a tener nunca más así. Pero tal vez el dólar tecno pueda generar esa liquidación. Poquito, poquito, pero bueno, sí. Pero también yo me estaba refiriendo, por ahí no se entendió, a lo que significa la cantidad de recursos generados por las exportaciones que en los dos últimos años fueron los más grandes de la serie histórica. Y allí entra, de alguna manera, a pesar también lo que ayer anunciaba, como ustedes decían, Sergio Massa. Conozco particularmente el tema del sector por tener un amigo que maneja mucha cantidad de empleados de conocimiento. Y en ese sentido, la cantidad de mano de obra que falta es realmente impresionante. Y no solamente falta en cuestión de capacitación, sino porque los sueldos son bajos comparados a los que otorgan empresas extranjeras. Cuando hablas de un sueldo bajo en el conocimiento, hablas de 2.000 dólares, y ellos lo pagan desde el exterior. Entonces, ¿cómo compite una empresa nacional que necesita mano de obra para desarrollar este sector con sueldos de 800.000 pesos? A ver, a mí me generó bastante duda este anuncio porque también conozco gente del sector. Y la consulta es, ¿es una medida para que liquiden empresas solamente argentinas? Porque siempre ponen como ejemplo mercado libre. Pero, ¿qué pasa con esas empresas norteamericanas o de otros países que vienen a reclutar argentinos y pagan en dólar? ¿Esas empresas no entran en este dólar? La verdad que no lo tengo claro. Porque hay mucho empleo así, y sigue estando por fuera, por lo que entiendo. Por eso me queda como esa duda. Lo que sí entiendo es que ayer estaban allí presentes las empresas vinculadas al sector. Pero argentinas. No estaban hablando de empleados. Claro, argentinas no estaban hablando de empleados que trabajan para transnacionales o a través de los mares, como diríamos en otras épocas, para compañías extranjeras. Es que ese es el gran tema. Porque ahí está el gran tema de fuga, de que no ingresa. Porque si la empresa exterior no tiene una posibilidad de liquidar en Argentina a los trabajadores que reclutan, seguimos un poco en la misma, parece, ¿no? No sé, pero es una sensación. Sí, sí, sí. Walman, pero a ver, digo, bueno, ¿vos creés que en el gobierno, de parte de los gobernadores, y por lo que dijo Máximo Kirchner, vos creés que podría haber, primer dato, alguna resistencia al presupuesto que se presentó? ¿Te entendí mal? Yo creo que va a haber, no sé si tanto como resistencia, pero sí va a haber un punteo muy fino, un punteo muy fino acerca de cuáles son las cosas que se mantienen y cuáles las que no. Porque acordate que además, durante este año, estuvieron tocando punto por punto las obras en función de que no tenían presupuesto. Ahora bien, para la proyección del año próximo, la continuidad de esas obras van a requerir que efectivamente los gobernadores estén ahí mirando con el ojo finito y diciendo, bueno, esto quiero seguirlo, quiero que siga esta ruta, que esta electrificación se siga, el tema de los transportes, eso me parece que va a ser un dato importante, el crecimiento que ha tenido el ferrocarril, por más que digamos, tarda un montón en llegar a Mendoza o a Santa Fe, se recuperaron, digamos, o a Tucumán. Coincido, coincido. Me parece que... Yo no sé, Fabián, si el tema está vinculado a la obra pública o no, la verdad que no sé, pero me parece, a mí me parece que el gobierno, Sergio Massa, los diputados, todos se van a anotar detrás de lo que va a ser el objetivo principalísimo del gobierno, no sé cuál va a ser la receta, que es que todo sea funcional para tratar de bajar la inflación. Bueno... Me parece que... Digo, lo que te expliquen que va a ser para eso, porque si no, no hay futuro para nadie, por más obra pública y por más que tengas, con 100% o más, no tenés destino. El gran objetivo es ver si pueden lograr eso, de que el 95% de este año baje al 60%. Y me parece que ese va a ser... Ese va a ser el tema a seguir. Pero Massa dio la clave, me parece, cuando hizo su exposición la semana pasada, habló de esta separata, ¿no? Exactamente. Y de ver de cómo reducir esa brecha que se genera a través... Bueno, incluso hasta la oposición pidió que también en esa separata que pretende hacer el gobierno nacional se incorpore a las empresas de sociedad del Estado que dan déficit. Sí, sí, sí. Por eso... Me parece que hay como ahí una cuestión donde se pretende reducir por ese lado. Pero me parece que la pelea que plantea Fabián es así, pero que cuando digan, che, el camino para que la inflación baje un poquito va a ser como la gran cuestión, me parece, Waldman, ¿no? No sé qué dice usted. Sí, ahí hay que ver todas las variantes, digamos. Porque si bien vos... Como el otro día me decía un ministro de la Nación, nosotros estuvimos estos dos meses, Sergio atendió la macroeconomía, resolvió los puntos más importantes, pero nosotros vinimos a cumplir otro contrato electoral que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores. Y con el bolsillo y la cuestión que tiene que ver con los alimentos. ¿Qué temita es? ¿Qué temita? Me parece que es el tema que se viene. El ministro me decía, bueno, ¿qué Ferrané, si lo puedo decir? Porque efectivamente está publicado un reportaje. En ese sentido, creo que allí está el debate. Y lo vamos, lo planteó, bueno, la vicepresidenta la semana pasada, cuál es el punto que hay que poner. Y en esta semana, por ejemplo, vence el tema de precios cuidados. Sí, sí. Entonces, la renovación de la canasta para la semana próxima tiene una mirada desde el gobierno nacional en este momento de cabeza de la Secretaría de Comercio por Tombolini, que no es la misma que tenía antes, por ejemplo, Felletti, con respecto al control de precios. Y allí, para bajar la inflación, efectivamente, lo que decía Ferraresi es que, bueno, nosotros hasta ahora estuvimos dialogando, estuvimos tratando de llegar a un consenso, estuvimos generando, de generar a través de la conversación la posibilidad de acercar posturas con los distintos sectores y no ha sido posible. Ahora, vos sé que es muy interesante, perdóname, es muy interesante eso que decís vos, porque lo hemos hablado con Benahim acá, porque es cierto lo que puede plantear Ferraresi, que tenés un contrato para que la gente esté mejor. Ahora, el problema para eso es que si vos no tenés la cuestión que ellos llaman macro solucionada, no tenés micro. Y la macro es muy antipática porque la macro te pide que no emitas, te pide superávit fiscal, te pide superávit comercial y por eso te pide que no gastes y te pide unidad en el dólar, que no haya brecha. Esa es la cuestión y lo que yo he visto en los sectores Icares cercanos a Ferraresi es que la verdad cuando hubo que proponer una guía económica no apareció ese nombre, ¿no? Digo, bueno, porque yo estoy de acuerdo con los objetivos de Ferraresi, pero ¿y cómo los implemento? Y ahí uno vio que la verdad el gobierno cuando estaba el tema Batakis había consultas para con Melconian, había consultas para con Redrado, Termina Masa. Bueno, Álvarez Agis estuvo. Álvarez Agis, un poco, pero me parece, viste, que la receta macro amarga, no había un esquema para eso, pero bueno, no sé, no sé qué dice usted o qué sabe, porque algo sabe. No, yo sé lo mismo que ustedes, digamos, no sé mucho más, te puedo comentar esto que específicamente lo hablé con el ministro de la semana pasada. Sabe prender el fuego, lo han amenazado, importante. Sí, sí, ya sé, sí, sí, ya sé, sí, sí. Pero más allá de esto, claro está que es la disyuntiva para el año que se inicia, porque acordate que, bueno, ahora el año termina el 18 de noviembre, ¿no? Hablando mal y pronto, que es la primera jornada del mundial. Sí, y después tenés ya a partir de marzo la definición electoral. El gobierno tiene que tratar de pasar este verano con la mayor tranquilidad posible, no ni hablemos de diciembre. Sí, no te iba a decir eso, primero tiene que pasar diciembre, que siempre es caón. Exactamente, pero sí, pero si efectivamente alcanza para llegar a poner en el bolsillo este bono, que como dicen inclusive muchos trabajadores precarizados, sirve para apagar un incendio, pero no para sostener una política a largo plazo, digamos, pero es necesario efectivamente para poner un poco más de dinero en el bolsillo de todos los argentinos o el propio bono a nivel de los trabajadores en blanco, que es la otra discusión que se sigue sosteniendo y está en debate entre los distintos sectores de la CGT, me parece que el gobierno va a apuntar allí como una necesidad. Bueno, hoy hay una reunión paritaria de camioneros, hay que ver a la hora de la tarde. Pablo pidió 100%, efectivamente. Bueno, a los bancarios le dieron 94. 94, exactamente, exactamente. claro. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Massa? Digo, ¿cómo hace Massa para bajar la inflación, me entendés? Si el pedido de salario es del 100%, obviamente. ¿pero qué va primero? Ahí tenés, ahí te planteo otra, ¿qué va primero? ¿el huevo o la gallina? Claro, o sea, vos decís, bueno, tenés que aumentar el salario de los trabajadores para que puedan subir un poquito, aunque les sea por el asesor, de tres en tres los escalones, digamos, porque si no, se quedan muy atrás. No, pero coincido con vos, el tema que acá ninguno tiene respuesta, porque para que no tengas que pedir el 100%, tendría que haber estabilidad de precios, y como no hay estabilidad de precios, hay inflación, por supuesto, pero digo, ¿cómo se hace esto para que los precios no se disparen? No sé, la verdad, no, no, no tengo, ojo, la regla no la tengo yo, ni la tiene nadie ahora, no la tiene nadie. Pero vos ya te estamos nombrando. Exactamente, exactamente. Ministro, presidente de todo Pato. Ministro de Economía, Pato Mendes. No, exactamente. No, no, ojo, ojo, miren, la historia marca que cuando han pasado estas cosas, que es algo en discusión y que te plantean los ortodoxos, dicen, viene una gran devaluación, cae en nuestros salarios 30%, y la cuestión un tiempo se estabiliza, lo que pasa que Guzmán no ha querido la devaluación, Alberto Fernández tampoco, Cristina tampoco, y Massa tampoco, pero el camino para estabilizar es la devaluación en muchos casos, o sea que bueno, nunca es un camino para revisar esto. Pero pará, la devaluación como porque devaluados venimos hace rato. Sí, una fuerte. Ah, una gran devaluación porque venimos con una devaluación prolongada. No, todos los días tenemos una devaluación del peso efectivamente, no, te hablan de un shock, un shock del 30%, cae tu salario un 30%. No sé si no conviene que sea letal, porque es como que a poco te vas como, y lo que pasa, dale. Yo creo que, yo creo que justamente, el tema es que esa deja mucha gente en el camino. Claro, y es antipático, es una medida muy antipática. Claro, Y menos en un año... Antipática no, yo ni siquiera diría antipática. Bueno, pero especulativamente para lo electoral, Fabi. Es restrictiva, es restrictiva, es restrictiva, no, para lo electoral no, estás hablando de un 20% de la población que se cae de donde está agarrado. Ok, sí, sí, yo estoy hablando de la visión política. Electoralmente, un gobierno con una mirada de inclusión, hacer una devaluación de esta manera, queda muy a contramano. Estamos diciendo lo mismo, efectivamente, estamos diciendo lo mismo. Bueno, perdóneme. La última que le digo, la última que le digo, bueno, hay sectores del gobierno que tampoco quieren la paz. ¡Apa! Del gobierno nacional. Ah, mirá vos. A ver, uno es Casareto, pero ¿quién más? ¿Del kirchnerismo qué sabés? ¿El kirchnerismo quiere paso? Exactamente, del kirchnerismo. Ah, ¿sí? ¿Máximo Kirchner, por ejemplo? ¿O otro, o por abajo? Cercano, cercano. Cercano. No tuve la palabra. Así que no quieren que se elimine la paso. ¿O no quieren paso? No, no quieren las pasas. Quieren eliminar las pasas. Bueno, ahora vamos a hablar con un diputado, y decime, acá los números no estarían dando todavía, ¿no? Ah, ahí está. No, entiendo que no dan. perfecto. Pero que justamente conversaba con gente cercana al presidente la semana pasada, y me decían que, bueno, que en principio no conocen el proyecto, eso lo dijo Enón, la portavoz Gabriela Cerruti, pero tampoco están los números, como para avanzar en una medida, por más consensuada que esté, por ejemplo, entre los gobernadores. Claro. No, porque yo escuché gente del peronismo de capital, muy cercanos al presidente. Bueno, uno fue Santoro, que Santoro en todo caso planteó, si se vota este cambio, que sea para el 2025. No podemos cambiar las leyes electorales ahora, a dos meses del 2023. Que bueno, así que, si no lo puede convencer a él. Lo último, y me retiro. No, dale, en cuanto a los gobernadores, que lo que ellos planteaban era, de alguna manera, que la eliminación de las PASO permite atrasar las elecciones. Claro. ¿Qué significa esto? Tener más tiempo. Tienes razón. Para generar condiciones, para tener condiciones más sustentables, para poder acceder a más votos. Tienes razón, tienen razón, perdóname. a una situación económica, llegar a una situación económica un poco más estable, y alcanzar el octubre del año próximo, por supuesto. con la posibilidad electoral más clara. Es así, bueno, acordate lo que creció Macri entre agosto y octubre del 2019, que le permite terminar con un cuarenta y pico, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, claro, efectivamente, es así. Sí, lo que pasa que, también es cierto que uno no puede estar cambiando las leyes electorales cada dos años. Totalmente. No solamente eso, sino que fue la propia Cristina Fernández la que propuso la herramienta. Claro. Exactamente. Para la votación interna y la concurrencia. Así que, en estos momentos, lo que más la defienden son justamente los de Puntos por el Cambio. Claro. Totalmente. Que también las han querido eliminar en su momento. También, claro. Yo siempre recuerdo a Marcos Peña queriendo eliminarla. Es una ley para opositores. Si sos opositor, te conviene. Si no sos opositor, no te conviene la paz. También uno puede entender que, como todo es prueba y error, en algún momento se probó, se sancionó la ley, bueno, funcionó. Y claramente, no estaría sirviendo en general, porque si no, no estaríamos debatiendo la eliminación cada año. Sí, no sé si no sirviera. No, claro. No sé si no sirve. No sé si no sirve. Claro. Es circunstancial. Lo que sí me planteaban también desde el Frente de Todos, es que nadie se imagina al ministro de Economía compitiendo con el presidente Alberto Martínez por una elección. ¿Qué le queda por hacer, digamos? No, claro. Al primer mandatario, si compite con uno de su propia... Perdóname, vos hablaste con alguien de eso que dijo Massa, estoy transitando los últimos pasos de mi vida por la política. ¿Qué es eso? No, no, no lo hablé, no lo hablé, creo que yo estoy de la opinión que también tiene que ver con cuántos cargos les quedan por alcanzar, digamos, ¿no? Cuántos lugares en la política le restan por ocupar, no diría como por una cuestión de retiro. Bueno, una última, de recién y me voy. A ver. Mamá, mamá, si no te vas, Bolman, a ver. Mañana, 11 de la mañana, me confirmaron recién, va a estar Juan Zabaleta allí en la comisión. Ah, mirá vos. Bien. No es que, que el viernes eran vientos cruzados, huracanes, hablando de la renuncia. Sigue estando, la renuncia no es, la renuncia está, la va a presentar, vuelve al territorio, eso es así. Y viene mañana acá. Sí, 11 de la mañana. Mirá, bueno, bien, veremos, veremos entonces qué sucede con lo que exponga Zabaleta, porque tiene un frente ahí complejo que no pudo arroyo, no está pudiendo él, él habrá que ver. Yo no conozco, hay seis secretarías y manejan dos. No sé si no pudo, no sé si no pudo, no sé si no pudo, yo creo que él se va a retirar, él se retira no por una cuestión de no poder, vuelve al territorio por una cuestión del pago chico. Bueno, tampoco tiene que ver con, no tiene que ver con la cuestión. A mí me parece que no pudo, porque si tenés a los movimientos todos los días en la calle reclamando, claramente no pudo, o sea, si no estaríamos en condiciones... Hay que ver cuál era el objetivo, hay que ver cuál era el objetivo también. Si el objetivo... Si el objetivo era no poder, bueno, entonces pudo. No, no poder no, sino que, no, no, el objetivo, no, no digo que no sea no poder, digo que el objetivo era un determinado trabajo que venía haciendo y lo viene haciendo bien, que es lo que evalúan desde el gobierno nacional, lo que tiene enfrente... Eso es lo políticamente correcto me parece. ¿Cómo? Es lo políticamente correcto eso. No, no, pero más allá de eso, lo que tiene enfrente justamente son sectores que le vienen reclamando por algo que el gobierno no está dispuesto a dar. Claro. Eso es lo que yo digo. Claro. Entonces, entonces, no es que está siendo políticamente correcto, digamos, lo que no... Bueno, la cierro ahí porque... Que lo pusieron a jugar un rol más amargo, dice usted, o más áspero, efectivamente. Y de alguna manera fue lo que dijo, yo vengo a controlar los planes sociales, vengo a hacer tal y tal cosa, tal y tal otra, veremos, listo. Bueno, señor Waldman, muchísimas gracias, estamos en la primera mañana, estamos con Verónica Benahim, la pausa y ya venimos. Chau, chau. Hola, 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 ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Creo que es obligación de todos nosotros, legisladores del oficialismo, la oposición, el gobierno, tanto nacional, provinciales, municipales, que es garantizar la comida en la ciudadanía. Los que dicen hoy que la ley de humedales conspira contra la producción, les aclaro que la constitución define cómo se cuida el ambiente y que en el caso de los humedales, cualquier organización no gubernamental o cualquier ciudadano, como tiene derecho difuso y tiene el cuidado del ambiente para la salud, puede ir a un tribunal y parar cualquier emprendimiento productivo. Ah, mirá, mirá. TTV, primera edición de lunes a viernes. ¿Buscas naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las fusiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una sí, podrías ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. No fue la presentación de un presupuesto a secas. Fue una política de acción para los próximos 10 años, detallando quiénes son los grandes jugadores de esa nueva política de estabilidad y de inserción de la Argentina en el mundo. Hay algunos proyectos que yo creo que tienen algunos matices de inconstitucionalidad. Sin entrar a analizar el tema de fondo, pero está claro que el primer acto de gestión que debe realizar una provincia es realizar el inventario de sus humedales. Podrá haber algún marco general en consonancia con lo que establece el 41 de la Constitución, que habla de los presupuestos mínimos, pero la gestión de los recursos le corresponde a la provincia. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Continuamos, Pato, en la primera mañana de TV y ahora sí vamos a saludar a nuestro compañero de tareas, Gonzalito Solaverrieta, que anda por allí, seguramente haciendo el anticipo de lo que va a ser esta Comisión de Presupuestos y Hacienda. Gonza. Diga, Vero, buen día, Pato, y a toda la audiencia de la primera mañana en Diputados TV. Nosotros ya ubicados junto a Sergio aquí en el anexo C, en la sala 2, en donde por ahora, por ahora, el clima viene tranquilo, pasa más por una cuestión organizativa aquí de todos los empleados y empleadas de la Cámara que están poniendo todo a disposición. Les cuento que ya en el patio de esta sala ya está ubicado el andamio con las sillas para aquellos periodistas, el gazebo, para que los periodistas y las periodistas justamente puedan observar también la tarea en los televisores porque se espera que aquí haya una presencia realmente muy grande. Recordemos que es una de las salas más grandes que tienen los distintos anexos de la Cámara de Diputados en donde, bueno, se espera lógicamente que se continúe el tratamiento, como bien dijiste vos recién, Vero, del presupuesto 2023. Esto será en una nueva reunión, en el marco de una nueva reunión, de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que preside Carlos Heller, obviamente de aquí, de la Cámara de Diputados de la Nación. Recordando que ya abrió el debate el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, la semana pasada, en donde en un discurso de más de dos horas y media aproximadamente contó detalles de cómo iba a ser esto, pero al igual que también lo siguieron dos de los dirigentes importantes de la cartera, bueno, hoy aquí en la Cámara de Diputados en el anexo CES esperan la presencia, por ejemplo, de Daniel Filmus de la cartera de Ciencia y Tecnología. Se espera la presencia, por ejemplo, también de Juan Cabandié, del Ministro de Ambiente, en un contexto también del tratamiento de la ley de humedales muy importante. Esa presencia, perdóname, perdóname, pero quiero hablar con vos y pato. La presencia de Cabandié me parece que va a ser bastante picante, porque está suspendido el debate de humedales y me parece que algunos legisladores lo van a estar esperando específicamente al Ministro de Ambiente. Y después viene, también está citado el Ministro de Educación, Juan Persic, y atención con Persic, porque los datos que a mí me llegan del sector educativo es que hay una merma en el presupuesto universitario, presupuesto universitario que ya viene golpeado. Así que, bueno, este es un tema, obviamente, cuando vos hacés un presupuesto de crisis y tenés que pagarle al fondo, tenés que bajar la inflación, tenés que bajar el déficit, efectivamente, subir los salarios, es muy factible, tenés que tratar por los gobernadores de no meterte con la obra pública, meterte lo menos posible. La educación es una candidata a que el presupuesto se recorte, pero falta todavía la precisión, a lo mejor Persic explica cuestiones que tranquilizan al sector educativo. yo lo que sé es que desde el ámbito universitario había mucha preocupación por el recorte y porque además, obviamente, tienen el tema inflacionario, ¿me entendés? Tienen que darte, para que vos recuperes, tienen que darte lo perdido más un porcentaje. Bueno, ese porcentaje no estaba, así que hay que estar atentos con el tema Persic porque, obviamente, el tema plata en la universidad es una cuestión central y con mucho poder de lobby también. Cada uno de los rectores quiere recursos para gestionar, así que hay que estar con los ojos abiertos. Totalmente y suponemos que se colará también la situación de los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿Te parece? No sé, puede ser, puede ser. Seguramente habrá algún legislador porteño que haga un reclamo porque, bueno, llevan varios días de toma hipernote en varios colegios, bueno, reclamando cuestiones, aunque son para, o sea, directas al gobierno de la ciudad, la cartera educativa, pero me imagino que a nivel nacional tratar de, bueno, a ver cómo se puede hacer un diálogo con el gobierno de la ciudad. Puede ser un escenario para que Persic cuestione justamente las políticas de la ciudad, efectivamente. Bueno, caballero, ¿a qué hora está previsto eso? Sí. ¿A qué hora está previsto? Esto está previsto para que comience a las 11 de la mañana, Pato, y creo que bien lo que hablaban recién ustedes, no solamente Persic, sino fíjense que también cabandíe, justamente Filmus, porque se están tratando temas en cada una de las temáticas de las carteras de la cual dirigen cada uno. Bueno, Filmus tiene que ver con este proyecto para los proyectos de investigación, para que justamente haya un crédito fiscal para aquellos proyectos de investigación que se presenten y que haya una carga justamente menor de impuestos. Bueno, también Persic por todas estas cuestiones de educación, también de cuándo comienza el ciclo electivo del año próximo. Si nos ponemos a pensar, bueno, el ministro Cabandíe en el medio del tratamiento de la ley de humedales y bueno, también Flavia Rollón que va a estar justamente representando a la cartera de energía, José El Vasco de Mendiburen que estará en el área de producción y también estará Juan José Bailo en el área de agricultura, también en el medio también del tratamiento próximo del proyecto agro-bio-industrial, así que seguramente todos tendrán un rol protagónico en este seguimiento de la presentación del presupuesto 2023. Muchas gracias, Gonzá, nos vamos a reencontrar mañana entonces. Bueno, perfecto, y enseguida estamos con el diputado Dijá, como el hombre que armó un ruido bárbaro la semana pasada presentando un proyecto anunciando la presentación de un proyecto para anular la PASO, pero ahora un diputado Rosarino, hombre del Frente de Todos, el diputado Tonioli, que sobre el tema decía lo siguiente en DTV, a ver. La agenda del bloque del Frente de Todos ha sido la agenda de la reforma de la ley de barrios populares, ha sido con las discusiones a las que hacíamos referencia recién y con los matices y divergencias a los que hacíamos referencia recién, la ley de humedales, ha sido la discusión del presupuesto, esa ha sido un poco la agenda del bloque hasta ahora, por lo menos en diálogos informales, no he escuchado a nadie más allá de los gobernadores, eso sí, claramente, lo han hecho, lo han dicho, lo han señalado, incluso el gobernador de mi provincia, el gobernador de Córdoba también, he podido ver algún tuit del gobernador Capitanit del Chaco, etcétera, pero digo, al seno del bloque legislativo de Frente de Todos, como dije antes, todavía no llegó ninguna iniciativa y tampoco he escuchado ni he podido encontrarme con algún diputado o diputada que abiertamente exprese su voluntad de terminar con las PASO, sí, he escuchado al diputado Santoro, a Casareto, mostrando su rechazo a la eliminación de las PASO, he escuchado una valoración positiva de Eduardo Valdés también con respecto a las PASO y después, bueno, a compañeros con los que tenemos una articulación más cercana incluso dentro del bloque de Frente de Todos, que son diputados y diputadas de los movimientos sociales como Alderete, como Souto, que también se han expresado en defensa de las PASO. Bien, entonces ahí lo escuchábamos Pato al diputado Tonioli del Frente de Todos hablando sobre esta posibilidad que ha hecho bastante ruido que, bueno, algunos descreen, yo particularmente soy de las que no creo que avance, pero, bueno, básicamente está la posibilidad. Y si te parece, Pato, antes de presentarlo al diputado que ya está con nosotros, vamos a presentar nuestra barrida que es Mis proyectos. Dale. Bueno, y estamos con el diputado Luis Diciacomo porque Verónica Benahim es una patagónica nacida y criada. Diciacomo es un hombre que hace rato que está en la Patagonia, pero si no me equivoco, alguna vez me contó que es un hombre de acá del conurbano sur, me parece, Diciacomo, ¿no? Así es. Ahí está. Nací en Lomas de Zamora y viví en Avellaneda mucho tiempo. Apa, apa. Y soy hincha de Boca, antes que me pregunte. Epa, mirá vos. Ni de Racing ni de Independiente. Estuve en la cancha el domingo mal. Ganó Boquita, pero jugando más o menos. Bueno, peor Vélez. A ver, estiro Boca. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a hablar, por supuesto, como decía Benahim, del tema Paso, pero antes hay un par de cuestiones muy particulares que tienen que ver con el doctor Diciacomo, que primero es, a ver, prevención y atención de la dependencia de y con drogas legales y legales en el medio de lo que hay un gran debate a partir de que, yo no sé para cuánto sirve, pero es mediático, hablo de la detención del Teto Medina, pero a ver, ¿qué habría que hacer? Usted que ese tema lo conoce particularmente, dice Acomo. Bueno, lo que habría que hacer es justamente actualizar las leyes que hoy están vigentes respecto de la temática de salud mental y adicciones, porque con estas leyes todos los, o la mayoría, diría yo, de las instituciones en el país, muchas de ellas sin asistencia del Estado, inclusive haciendo un gran trabajo por parte de la iglesia, de las iglesias, de los recuperados, están en situación ilegal, entonces esta es la realidad. Claro, y después cuando hay algún problema los señalan como ilegales, efectivamente. Sí, además evidentemente hay también intereses a todas estas cuestiones que hacen que este tipo de situaciones, sin entrar en consideración particular de este caso, no, 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 claro, también, también, también. con la intimidad del caso, pero bueno, esta es la verdad. Nosotros hemos propuesto en ese sentido un proyecto que está elaborado por gente de máximo nivel de la academia, de gente que tiene experiencia de muchos años en el tratamiento de la dependencia con y de drogas, un proyecto que libera toda esta temática de la ley de salud mental, es decir, este es un problema tan serio, tan grave, tan, digamos, expansivo en nuestro país que amerita una ley propia. esta ley propia va a la prevención, a la asistencia y por supuesto la financiación de todo un sistema, la creación de una red nacional de atención, porque no puede ser que sean todos esfuerzos de la comunidad, de las provincias, de las iglesias, y el Estado Nacional está a la deriva en este sentido. Entonces proponemos un plan nacional, una red nacional de atención en todo este tipo de cosas y proponemos algo que también es muy importante para nosotros. ¿Cuál es? Haciendo lo que se hizo con el tema del tabaco, prohibimos la publicidad del alcohol, prohibimos la publicidad del alcohol y de los fármacos y del tabaco en todos los medios, porque creemos nosotros y bueno, ahí vamos a tener seguro... Usted sabe que... Yo siempre me acuerdo que dije como una vez nos contó y después me puse a ver detenidamente los canales de televisión y la mayoría de las publicidades que hoy tienen los canales de televisión que no son tantas, pero son todas de laboratorio farmacéutico. Es el gran, es el principal importante. Todas las publicidades son de... Además es la inducción permanente al consumo de la pastilla. Claro. En vez de inducirnos a la vida sana, en vez de inducirnos a ver cómo solucionaba nuestros problemas. Totalmente. Haciendo una mejor vida es tomate esta pastilla para despertarte, está para dormirte, está para... Tienes razón, pero lo que vos decís es muy bueno lo que dice Verónica porque a mí me tocó y ella es más chica pero no sabés lo que en su momento era que se legislara para que no hubiese publicidad de tabaco porque había una marca particularmente que era la gran sostenedora de la Fórmula 1 por ejemplo. Bueno, eso entonces costó muchísimo y ahora que se avance sobre los laboratorios como decís vos durísimo. Y las empresas de cerveza por ejemplo. En esos años yo asesoraba a un diputado acá por mi especialidad y siempre recuerdo los argumentos de una diputada de una provincia tabacalera que decía usted es un irresponsable no sabe la cantidad de neumonías que va a haber cuando la gente esté comiendo en la calle Bueno, pregúnteme que tengo que ir al tema Sí, sí, sí pero eso es un tema de pastas estás muy ansioso pancado un poquito Pato Méndez hay otro tema que es muy importante y que está sucediendo también en estos momentos nuevamente y es lo de Villa Mascardi en la Patagonia y acá Mascardi es Río Negro o Neuquén es Río Negro Río Negro está a 40 unos 35 kilómetros al sur de Bariloche entre el Bariloche y Bolsón digamos hacia la frontera con Chubut está la policía federal ocupando un terreno que había gente de la comunidad Mapuche exactamente había gente de un grupo que se auto percibe como comunidad que no está reconocida oficialmente como comunidad Mapuche este grupo es un grupo que vivía en la periferia de Bariloche que tuvo problemas inclusive en los barrios Virgen Misionera donde vivía por usurpación de terrenos esta familia fue a este lugar se impuso a partir de una situación en la cual decía que la Machi le habían indicado que ese lugar era sagrado y a partir de ahí empezaron digamos a expandirse provocando destrucción en los vecinos que además hay que decir no son ni latifundistas ni extranjeros ni nada de eso son gente que vive ahí hace muchos años hay muchas organizaciones sociales que tienen inclusive allí distintos lugares también para vacacionar estaba el famoso lugar de gas del Estado que también fue destruido o sea durante estos años se han dedicado a destruir sistemáticamente y atacar a los vecinos de la tierra por eso propone este proyecto de ley que modifica los delitos de toma de tierra a ver nosotros justamente creemos que una cosa son las comunidades mapuches que conviven en Río Negro más de 100 comunidades en forma absolutamente normal y pacífica y otra cosa son estos grupos violentos que ellos mismos han reconocido están ligados a los grupos chilenos en especial la coordinadora Arauco Mayeco que es un grupo armado que aparte ya ha procedido a tener una serie de ataques que generalmente son ataques por la noche incendiarios a máquinas a casas a pobladores del lugar bueno ahora si no 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 pero estaba escuchando es muy importante esto porque además el lugar que está intentando no sé si el término correcto es recuperar la policía federal era el lugar donde en algún momento con represión de gendarmería mataron a Rafael Nahuel ¿es así? efectivamente por eso nosotros estamos a Santiago Maldonado no 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 son dos cosas distintas Santiago Maldonado es una problemática que se da en gendarmería unos cuantos kilómetros más al sur ahí sí estuvo Patricia Bullrich a pepita la pistolera que ya todo lo soluciona a los tiros pero realmente con una mala praxis vergonzosa totalmente claro lo mismo poco y nada que hizo contra el narcotráfico es lo poco y nada que hizo en este lugar por eso tampoco hay que prestarse a los discursos chovinistas xenófobos racistas que hablan de que estos son chilenos no son ciudadanos son argentinos algunos con ideas que por supuesto si estamos en democracia desde la justicia hay que combatirla y no de ninguna manera matando gente por la espalda lo que llegamos cinco minutos para el tema ¿por qué este proyecto para eliminar las PASO? que me dicen es un proyecto muy parecido al que había presentado en su momento Pablo Tonelli ¿no? sí es un proyecto que a su vez nosotros habíamos presentado parecido al que presentamos en el 2020 con el diputado Yedlin en ese momento Pablo Yedlin 7 u 8 diputados es parecido a lo que nosotros decidimos en la provincia de Río Negro cuando yo era ministro de gobierno que fue eliminar las PASO es un proyecto que tiene que ver con que consideramos que en la Argentina primarias abiertas simultáneas obligatorias como son las primarias donde todos los partidos se someten y presentan su precandidato para ser elegido no ocurrieron nunca ni siquiera los que promulgaron esa ley concurrieron la mayoría de las veces siempre fue una minoría el problema es que esta minoría que interviene en alguna ley cuando le conviene o en otra elección cuando no le conviene la pagamos todos y para el año que viene vamos a pagar entre 22.500 y 30.000 millones de pesos en una interna que bueno si un partido si un frente quiere hacer una interna que lo haga de acuerdo a su carta orgánica y que la paguen quienes tienen que financiarlo usted es un hombre con mucha formación política la idea de la PASO es una idea que tiene que ver con que en su momento por ejemplo en aquel oficialismo que era el oficialismo kirchnerista trate de contener a todos dentro del mismo espacio ¿cuál era el origen político de esta idea? yo creo que son ensayos que se realizan es decir yo siempre descreo cuando se habla de que bueno si Néstor Kirchner fue el que creó esto cuando uno mira Santa Cruz y el sistema electoral que tiene el famoso diputado por pueblo por el cual siendo votados por un 40% tienen el 80% de la representación se da cuenta que no tienen un sistema que sea justamente lo más democrático del mundo entonces creo yo que fue producto de un momento si una ley calza y la aceptan los partidos y entra dentro de lo que es la lógica electoral creo que se toma ahora si pasaron tantos años como hasta ahora tantas elecciones y nunca cumplió la función de primaria creo que es hora de eliminarla ¿es un fracaso la ley? yo creo que ha fracasado un tema que cruje porque lo dicen públicamente lo han dicho juntos por el cambio pero lo puede decir el frente de todo de elegir candidatos o precandidatos por encuesta digo después de lo que pasó en Brasil elegir por encuestas es un tema también muy complicado acá también ha habido grandes sorpresas con las encuestas nunca la pegaron claro pero que un partido a ver ya no tenemos la pertenencia y el sentido de pertenencia a los partidos políticos como había hace décadas atrás donde cada uno hasta su familia eran todos un determinado partido pero en las provincias en algunas provincias sucede provincias más jóvenes pero mira en Río Negro en Neuquén me parece que son más allí están surgiendo partidos de tipo provincial como el maestro o como el neuquino que tiene más que ver con la búsqueda de la identidad rionegrina como le decimos nosotros o lo que está intentando Sáenz en Salta por ejemplo en distintas provincias inclusive Santiago del Estero hay gente que adhiere a los partidos nacionales pero que en sus provincias funciona como un partido provincial efectivamente ¿pudo hablar con algún referente del oficialismo para ver la postura? conversaciones informales he tenido con todos porque yo en general hablo con todos los diputados no tengo problema en ese sentido estoy bastante por acá muchos dicen apoyar extraoficialmente vamos a ver qué pasa una vez que lo presentemos y dígame una cosa ¿y qué pasa si esto tiene 129 votos? yo sé en términos numéricos alcanza pero digo ¿diciá como preferiría un rechazo más robusto o no? es que del otro lado si gana el sí a las PASO tampoco va a tener mucho más que 129 claro creo yo que esto está muy empatado como tantas cosas acá en la Cámara será motivo de debate en comisión creo que no es algo que vaya a tener una adhesión masiva en uno u otro lo último lo último que le quiero consultar según los diálogos que ha tenido con distintos legisladores ¿cree que es una iniciativa que puede salir antes de que empiece el mundial? debería salir debería salir y ser resuelto por sí o por no porque después del mundial chicos ya sabemos debería salir seguramente antes o durante pero debería salir se tiene fe no justo cuando se jura un partido importante uno podría pensar que está mañado lo presenta el proyecto dentro de mañana me dice si Argentina gana el mundial sale la iniciativa está bueno Luis Dizia como diputado de Juntos Somos Río Negro así que nada diputado muchas gracias buenos días y hasta cualquier momento hasta luego gracias diputado Benahim nos vamos nos estamos yendo le entregamos la programación a Horacio en Bon recuerden que a las 11 de la mañana se reúne la comisión de presupuesto y hacienda van a haber funcionarios nacionales exponiendo sobre las partidas en cada ministerio que presiden y mañana nos vamos a reencontrar a las 9 de la mañana efectivamente a las 9 de la mañana nada más gracias buenos días chau 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 chau